Año 2009, la marca de motos itálica tenía una cuota del mercado del más del 70% del volumen nacional. La estrategia del grupo Salinas era infalible, dejaba al resto de marcas con menos del 20% de motos del país y el gigante de la India Bayash comenzaba a tener el 10%. Ese mismo año, un nuevo competidor se une al ruedo, perteneciente del corporativo Fansa, de la mano de Islomotos y Carabela, surge Corazai, replicando la estrategia del grupo Salinas, el tridente que lo llevó a la cima del éxito, una tienda departamental, un banco para financiar a gente pobre y una marca de motos genérica. La competencia estaba muy reñida, casi cualquier marca genérica tenía las de perder frente a Itálica. Dinamo, Islomotos, Carabela, UM y Vento juntos, poco o nada representaban. Las marcas japonesas como Honda, Yamaha y Suzuki siempre han tenido un público muy selectivo, que jamás voltearían a ver una marca genérica. Y aclaro que era el 2009. La cultura del motociclismo en México, ni siquiera estaba asentada como ahora la percibimos. Quien se compraba una moto, era por necesidad de trabajo o transporte. Muy pocos lo hacían por gusto o de forma recreativa. A pesar de esto y contra todo pronóstico, en tan solo un año, Curazai se llevó el 5% del mercado. En proporción no representa nada, pero es como si tuvieras la oportunidad de pelear con un boxeador profesional y lograrás darle por lo menos un golpe. Claro que vas a terminar besando el suelo, pero dar ese golpe es todo un logro. Gracias a que no solo copiaron el modelo de negocio, también los modelos vendidos. Curazai se trajo las mismas motos que Itálica vende. Algunas con modificaciones, ya que las fábricas chinas saben acoplarse al presupuesto de los distribuidores. Si les pides una moto fiable, de buenas prestaciones y calidad, te la pueden dar. Si les pides la misma moto, sin radiador, sin ABS, sin inyección electrónica y con un motor promedio, también te lo pueden dar. En el caso de Curazai, prácticamente solo le dijo a los chinos, dame lo mismo que le das a Itálica, solo cámbiale algunos plásticos y detalles menores. Y si puedes abaratar costos con la calidad de materiales, mejor. Ya que las motos llegaban a territorio mexicano, Carabella era la encargada de ensamblarlas y pasarlas directamente a la distribución por parte de Fansa. Las cosas salían bien. Para el 2014, Curazai se estaba sentando en el mercado mexicano sin mucho problema. Itálica estaba comenzando a perder un poco de mercado. Bento apenas estaba creciendo. ¿Qué podría salir mal? Todo. Absolutamente todo salió mal. Bastó solo dos años para que se destapara la gran crisis que Fansa presentaba. Mala gestión que dejaba pérdidas millonarias. Deudas con un aproximado de 999 acreedores. Principalmente bancos y línea blanca, como Mave y Whirpo. Te dejo la imagen de los principales acreedores que exigían su dinero. La deuda topaba hasta los 10 mil millones de dólares. Pero no todo estaba perdido. Tenían a BancoHorro Fansa. E iban a buscar la forma, no de resolver, pero sí de amortiguar la crisis. Eso iban a intentar. Si no fuera porque tan solo unas semanas después, les quitaron la licencia de funcionamiento como banco. Iban en picada y nada podría ayudarlos. Ahora que conoces el contexto corporativo, vamos a lo que nos interesa. Las motos. Curasai para el 2018 se ve afectado por la crisis. Y estaba perdiendo ventas. Ya que Bento crecía de manera exponencial. Diseños bonitos, éxitos en venta como la Rocketman. Y acompañados de la mano de Coppel. Itálica estaba pasando por un proceso de renovación. No solo cambiaron su logotipo. Comenzaron a lanzar modelos más atractivos. Como la VX 250. Y la primera Vortex 200. Marcando las bases de una de sus líneas más populares. Ahora van las cuatro claves del fracaso de Curasai. Número 1 Tenían distribuidos en todo el país 431 sucursales de venta. Más del doble que Dynamo con apenas 150. A pesar de tener tantas sucursales. Curasai nunca fue independiente como marca. No tenía gestión propia. Y dependía totalmente de su corporativo. Quien compraba una moto Curasai. Normalmente no tenía solvencia económica para pagarla de contado. Y recurrían a sacarla a crédito. Cuando su banco cerró operaciones. Simplemente sus clientes voltearon a ver a Itálica o Vento. Que si ofrecen los créditos. Sumándole que no tenían ningún otro medio de distribución. Que no fuera la cadena comercial de Fansa. De hecho. Hasta lo presumían con su venta exclusiva. Como si vender un producto genérico fuera especial. Oye Garby. Pero ese es el mismo modelo de negocio de Itálica y Vento. A grandes rasgos si. Pero lo que Itálica y Vento tienen. Es independencia como marca. Si le llegara a pasar algo a Coppel o Electra. Itálica tiene sus propias agencias. Y una división comercial de Electra. Dedicada a motos. En donde comparte espacio con Benelli. Hero. Venden scooters eléctricas. Y accesorios para motos. Vento también vende en otras tiendas departamentales. Junto con su propia división de motos. Y si le pasara algo a sus bancos. Lo mismo. Itálica también vende con otras tarjetas de crédito. Y Coppel trabaja con los créditos de las otras tiendas departamentales. Podrían ser productos genéricos. Pero como marca. Ya están preparados para afrontar problemas fuertes. Como separarse de su banco o de su tienda departamental. Número 2. Curasai tenía una nula postventa. Que dejó desamparados a sus clientes. Comprar Curasai era prácticamente tener nula garantía. Tanto en repuestos como servicios. No es sorpresa. Solo aprendieron a vender motos. Pero nunca a dar postventa. Y cada que una moto Curasai pisaba un taller. No solo perdía la fe de sus clientes. Sino también le daba ventas a Itálica en repuestos. Y a otras marcas genéricas como Iron Racing. Que vendía piezas de motos. Número 3. Su publicidad era malísima. El marketing en redes sociales aún peor. Parece que querían hacer imágenes de piolín. Con frases motivacionales. Solo se limitaban a poner la imagen de una moto. Y poner alguna frase o texto sin relevancia. Eso sí. Siempre recalcando su venta exclusiva en tiendas fansa. Entiendo que el presupuesto no daba para mucho. Pero ni siquiera tenían reseñas hechas por ellos mismos. Eran ignorados en todos los medios. Y la única forma en la que la marca de moto sonaba. Era por deficiencias, quejas de los clientes. Y hasta denuncias a la Procuraduría del Consumidor. Curas hay. ¿Sí? Y no me la han entregado. Me dicen que no pueden hacer nada por mí. Entonces, para que vean el tipo de servicio que entregan en estas tiendas. Las tiendas. Y me están diciendo que no me pueden entregar. Por políticas, por lo que quieran. Pero para cobrar estaban buenos. Número 4. El golpe fulminante y lo que terminó enterrando a Curasai. A algún chino se le ocurrió comer caldito de murciélago. No hace falta explicar lo que pasó después con la economía global. Para el 2022, la deuda corporativa ascendía a los 10.656 millones de dólares. Ya habían comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores que simplemente ya no podían sostenerse. Oiga, ¿ya es hoy el último día? Ya nos fuimos a la b***a. 31 de marzo del 2023. Panza cierra su última sucursal. Días antes, remataron toda su mercancía. Con descuentos que iban del 30 al 70%. Llevándose consigo no solo a Curasai. También, el sustento y esperanzas de salir adelante de muchas familias. Bye.